Hoy en día del show está alguien conocido y amado por todos ustedes. Se trata de Vanessa Goncalves, quien ha hecho una metamorfosis increíble de toda su vida, desde odontóloga a Miss, a Yogi, bueno, trotamundos ahora. Alar con Vane a mí me da vida y por eso, bueno, yo la he invitado mil quinientas veces. Aquí hablamos hasta de sus extensiones, hasta de crecimiento personal, de cómo uno, qué es lo que uno tiene que hacer para uno crecer. Bueno, mil cosas. El episodio está delicioso. Pero ustedes ya saben que a este punto yo siempre te agradezco a ti por estar acá. Si quieres ver más de este episodio con Vane, bueno, ya saben que yo grabo uno extra y lo subo en Patreon. Está no solo el de ella, sino vas a poder disfrutar todos esos otros episodios exclusivos que he tenido con cada uno de mis invitados. También quiero agradecerle al equipo maravilloso que me acompaña semana tras semana, comenzando por mi agencia fabulosa Whiplash, mi estudio bellísimo Gravity y mi PR Ale Trémola, que bueno, sin ellos y sin ti esto no anda. También ustedes saben que estamos haciendo la sección de Deja el Show, que se llama Show Consejos. Y básicamente, si tú quieres que te demos algún consejo de una persona totalmente cero calificada, pero es un punto de vista de una persona de una forma objetiva que no te quiere y no te conoce, escríbenos a info.dejalshow.com. Yo te voy a dejar allá abajo en la cajita de información este email para que nos mandes tu carta, tu problema, tu consejo, lo que necesitas, que tú conoces. Así sea un desahogo, ¿ok? Aquí estamos, te lo vamos a recibir con brazos abiertos. Y ya saben que también yo tengo que agradecerle a mi gente fabulosa de Solid 8, que son estas banditas maravillosas que básicamente me han ayudado a mí y a mi esposo a dormir muchísimo mejor. Es una bandita que te lo pones encima de la boca y obliga a esa persona a respirar por la nariz, va a aspirar un 20% más de oxígeno, tiene menos ojeras, ronca muchísimo menos. Y bueno, yo estoy demasiado feliz. En verdad es un producto que lo usamos en mi casa y yo demasiado agradecida. Y te tengo un código de descuento. Ya abajo en la cajita de información, en tu primera compra, creo que sí, no te voy a decir cuál es el código de descuento, pero vaya y véalo, utilícelo, pruébelo, que créeme que no te vas a arrepentir. Y bueno, ya ahorita sí, vamos a comenzar con Vane. Cura el pelo aquí, pero ajá. No, pero sí, sí. Sí, sí, Catira, Catira. Es que funciona para taparse las canas. Dime que no es el mejor tex de la vida. Quien no lo sepa, se lo damos. Aquí estoy llena de canas, pero no sé. Me he hecho ahorita un spraysazo de eso. ¿De los pinta-pinta? Claro, pues yo dije, el pelo aquí, Vanessa, chaca-chaca. No, yo no le paro. Muevo la cabeza así bastante para que la gente se confunda y ya está. Lo que sí es que me corté el pelo, que quería hacerme como unas capitas. Sí, pero parezco un mamón chupado, Vane. ¿Sabes cuando se te queda como bombadito, como chupadito? No, eres espermatozoide. Pero es porque te lo alizaste mucho. No, ya yo me rendí, no importa, ya yo me entregué, no pasa nada. Ya crecerá el pelo y ya está, pero he perdido mucho pelo, no tengo esta melenancia que tienes tú. Entonces, nada, ya me siento que soy un espermatozoide, pues como chupada acá y entonces unos chuflos flacos acá abajo y ya está. No, pero después yo te voy a dar unos tics. Unos tics, dar unos tics. Ya yo me rendí. Tú sabes que antes como que nosotros nos poníamos 10 kilos de pelo. Bueno, tú, tú. Chacha, ¿no te recuerdas ya de mis veces? Eso es lo que te iba a decir. Era pelo y Vanessa. Eso no era en mi universo, chama. En mi universo. ¿Por qué te pusieron tanto pelo, Vane? Pero pregunto. Y tú tienes súper pelo. Tú sabes que me pesaba, porque a mí de por sí me pesa mi pelo. Ajá, agárrate el micrófono. Porque es muy, muy, muy grueso. Ajá, ajá. Entonces, imagínate tú con todos los gatos que para colmo hace no son como los de ahorita. Que ahorita, no sé, te chufan como unas cosas acá. El kitipón, ¿te habías puesto? Es correcto. Yo tenía unos de esos que se sacaban y se ponían. Y eso pesa. Y pincha. Te jala un pelito ahí. Yo tenía como unos por acá, unos por acá, unos por acá. Un montón. Y hoy en día tú ves esas fotos y ¿qué sientes, Vane? No, imagínate tú. ¿Tú te acuerdas nada más? Porque yo solo me acuerdo como que de las anécdotas como estas. Como que yo me acuerdo en mi noche en mi Venezuela, esto lo he contado mil veces. Lo mío era un body. Un vestido muy bonito de Johnny Strach. Era una columna blanca y ya está. Con unos cristales. Lo tengo que decir como Maite. Unos cristales bordados por monjas ciegas belgas. Pero bueno, tenía mi vestido así fabuloso. Y era un body, chama. Y yo no me podía sentar porque se ensuciaba o se arrugaba el vestido. Y el body se me ha metido en las partes no adecuadas. Porque el body, o sea, las nachas, es normal. Tú sabes que tú estás diciendo esto lo del body. Esto es un bodicito, ¿no? Y yo nunca me lo pongo. Ajá. Porque yo te voy a decir algo. No es cómodo. No es cómodo. De verdad que, o sea, no sé por qué los hacen. Bueno, debe ser porque uno se ve así como más. Yo te entiendo. Pero si la panty es grande, se te hace cuatro y nalga. Claro. Y si la panty es chiquitica, uno está mal tripeando todo el día. ¿Por qué nadie habla de estas cosas? Nadie. El hilo se está viendo por adelante y por atrás. Eso. Esa era mi noche en mi Venezuela. Entonces yo veo el vestido y yo nada más me acuerdo de esa sensación. Yo no me acuerdo de más nada. Que Daniela camina así, camina acá, el tumbado. Y yo digo, esta broma me está violando. Esta broma, yo no puedo caminar. Horrible, horrible. O lo que me dolían los pies o el hambre que tenía. Tú ves esas fotos tuyas y ¿qué te acuerdas de eso? De que te pesaban los gatos en la cabeza. No, te lo juro que no. Yo creo que yo, en verdad, siempre veo esas fotos y lo que me acuerdo es, en mi universo, de verdad, de verdad, de verdad, es que yo no quería ganar. No quería ganar, vale. Pero tú sabes que yo te vi, yo, porque yo me acuerdo, yo en ese tiempo yo no te conocía. Yo vi, y si ya te he hablado de esto, interrúmpeme porque yo no quiero repetir los mismos episodios porque tú has venido ya varias veces. Entonces, ajá, cuando tú ganaste el Miss Venezuela, yo conocí a ella, a Harry. Y yo me acuerdo que yo leí a Harry, pero Harry, ella no quiere ganar. O sea, ella no quería ganar porque tu cara de cuando ganaste. Pero es que yo quería ir al Miss mundo, no al Miss universo. ¿Por qué, Vane? Bueno, porque yo pensaba que era así, que iba un poquito más conmigo, el tema de belleza con propósito. Con más comida. No, sabes, el Miss universo era un tema como, era demasiado show off. Y demasiado como, ah, y eso no iba conmigo. Entonces, imagínate tú, yo, aguantar el año completo de preparación del Miss, para mí fue un trabajón. Y yo pensar otro año más así, yo decía, no, mi rey, que va, no, no. Y en el Miss universo, entonces, tú estabas participando, pero también estabas como medio fastidiada. Y me deberías figurar ahí, tú sabes, entre las diferentes, entre... Llegaras ahí, pero... Claro, es correcto no ganar. Sí. Claro, claro, sí. Y hoy en día te arrepientes de esto. En retrospectiva. Porque yo sí, yo así participé en Miss Venezuela. Y en retrospectiva digo, qué gafa. No por nada, o sea, no porque... Siempre pienso como las oportunidades que quizás me pude haber perdido. Pero también creo que está un aprendizaje detrás de todo esto y la decisión que uno tuvo. Y a raíz de que yo hice eso en Miss Venezuela, después en Miss International sí me fajé. Entonces, tuve el aprendizaje de hoy en día, no dejarme nada guardado. Sino como que dar el todo por el todo. Porque toda mi vida me he estado preparando para el fracaso. Bueno, pero a mí me sirvió como otro aprendizaje. Que yo no puedo hacer las cosas si realmente no me gustan. Entonces, tú sabes que... Típico que te dicen que no, las oportunidades se presentan una sola vez. Sí, chévere, se presentan una sola vez. Pero si no te gustan, no la agarres. Porque no te va a llevar a ningún lado y vas a estar con una infelicidad perenne. ¿Y qué pregunta te haces para el momento en que se te presentó una oportunidad? O sea, hoy en día, ¿cómo eres tan honesta contigo misma? No, porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú estás clarita de lo que tú quieres en la vida, las oportunidades se te presentan para lo que tú estás buscando. El problema es que yo en ese momento en mi vida yo estaba... Sí, cualquier chama... A ver, es que nuestras épocas eran diferentes. Eran diferentes. Pero teníamos menos claras las cosas. Claro, o sea, yo... ¿Tú participaste con cuánto, Dani? Yo... 23, 24. Esta edad me gusta, o sea, está chévere para eso. Pero bueno, yo participé a los 20. Si tú no sabías qué querías tú en la vida, yo estaba... Pero yo sí recuerdo que yo participé para no dejar, ¿sabes? Como para darlo. Bueno, esa es la cosa. Entonces, y más que yo en ese... O sea, la vida de nosotros era muy distinta. No vas a comparar un chama de 20 años de ahorita con nosotros. Cero, cero uno. O sea, yo vivía la vida de mis papás, la que ellos querían. Exactamente. O sea, yo vivía... Sí, sí, sí. O sea, era con todo lo que... ¿Qué vivías es eso? Sí, claro. Era con todo lo que estudias y trabajas porque entonces me iba más frustrada porque no terminó su carrera. Y entonces, ajá, y hay que casarse y entonces tienes que tener un hombre. Y entonces yo vivía lo que ellos, no sé, lo que ellos querían que yo fuera. ¿Y qué proceso ha vivido entonces tú, a raíz de eso, que estás siendo como más fiel a ti misma? Que ahorita, ¿cómo tienes más claro? Porque para mí, y esto creo que lo he hablado aquí varias veces, sobre todo con el tema referente a la pareja. Que mediante quien no va teniendo relaciones vas decidiendo qué es lo que no quieres volver a repetir. Pero es muy difícil para nosotras plantearnos, para todos pues, plantearnos qué es lo que sí queremos, ¿no? Tenerlo como más claro lo que sí queremos en una pareja. Pero tú entonces en tu vida, ahorita, ¿qué preguntas te haces para estar más fiel a ti misma y a lo que tú quieres y estar como más conectada con eso? Tani, mira, literalmente yo escribo. Ok. Y yo voy escribiendo y voy anotando esa listica. O sea, yo quiero esto y me gustaría hacer esto, pero con detallitos así mínimos. Y le voy agregando a la lista y después releo, ¿no? Y digo, bueno, esto tampoco tanto. Ok. Y así voy. Yo creo que es un tema como de replantearse una y otra vez. Sabes, tu propósito que estás buscando, que es lo que quieres. Y a medida que tú te vas haciendo la tarea y vas viendo lo que realmente resuena contigo, es cuando tú comienzas a ver a tu alrededor que tú estás en el espacio donde tú quieres estar. Porque si no, te pierdes, se te olvida. ¿Tú sabes cuánta información tenemos alrededor de nosotros? Entre social, mira, familia, los amigos, ajá, todo el mundo diciéndote algo distinto. Tú puedes estar convencida que tú quieres esto, pero de repente viene alguien y te dice, no, Bani, mira, que es mi amor. Y tú comienzas, qué más yo no sé. De repente, sí. Tú sabes que me estás dando como en el clavo. Este fin de semana, estoy segura que tu Instagram también está bombardeado de todo el tema de la Fórmula 1. Fórmula 1 y 5 de mayo. Ajá. Y yo recibí invitaciones para cosas. Estamos igualitas. Ajá, ok. Entonces yo decía, al final no terminé yendo a nada porque no me sentía bien, no estaba en mi máximo y también como que las invitaciones eran sin mi esposo y eso me da como cosita. También no me gusta ponerlo a él en una posición. Porque sabes que si hay eventos que no invitan a un plus one, puedes estar en una situación incómoda en la que yo no quiero estar. Ya a estas alturas en mi vida me da demasiada la dilla. Bueno, yo estoy vieja y no me echan los perros viejos verdes, pero igual. La cosa es como que yo decía, lo veía y me daba FOMO, pero no me daba FOMO. A mí CERO FOMO. CERO FOMO. Te voy a decir por qué. Porque, o sea, yo ya tuve la oportunidad de... Ajá, exacto. Ya mataste ese... Ajá. Y no fui a una, fui a varias. Y fui en... O sea, como que en todas las fases. En la fase donde casi que ni ves el carro, porque lo único que escuché fue FOMO. Ajá, eso. Y te dije, ay, pasó ahí. Yo también fui a una en México, pero te estoy diciendo el bus más brutal que te puedes imaginar, el bus de Televisa. O sea, no había un mejor bus en el planeta, en México, que ese ahí en Televisa. No me puedo imaginar cuánto costaba esa broma. Y yo decía, ¿para qué estoy acá? Si aquí yo no estoy viendo ninguna carrera. O sea, si lo ves en la pantalla y tal, pero... Y ya como dices tú. Después yo estuve en otro donde yo estaba en el pit stop. Ahí sí fue interesantísimo. O sea, ver... Chuchu, caminando el carro, ta, ta, ta. Y la emoción. Y el tipo se baja y sabes, y ta, ta, ta. Y a mí me pareció que, oye, por lo menos ahí estaba de verdad viviendo la experiencia. Después estaba así como un bus que tú dices. De esto con aire acondicionado, la gente tomando, un show up. Entonces, tú estás en un punto de tu vida que tú dices, y que ajá, ya viví todo eso. ¿Para qué un año más años, tres años, tres años, repetir? Solamente porque es como, ok, the trending en este weekend es Fórmula 1. Entonces hay que ir. Claro, pero... O sea, si te apasiona... Eso, sí. No, yo no los juzgo. Aquellos que son fanáticos de la Fórmula 1, chévere, pero mitad de la gente que estaba allá no tiene ni idea de quién es, los nombres de los corredores, para qué equipo corren, cuáles eran... No, no saben nada. Solamente van para allá, para la foto y con el Instagram y con la Fórmula 1. Eso, eso. Es que es triste. Y yo, además, me da mucha ladilla hacer la foto y con el Instagram. Bueno, sabes que a mí me... Me quema la ropa, no quiero que la gente vea todo lo de los corredores. A mí mis amigos me... Como me... Bueno, me martillan un poquito porque me dicen, Vane, tú desperdicias esas oportunidades, te invitan para esas cosas, tú no vas. Y entonces, sabes, no creces tus redes sociales y entonces eso es importante para tu trabajo, para darte a conocer. Y yo sé, o sea, yo sé que es una plataforma que pudiera abrirme otras puertas, pero es que si no lo disfruto. Es que sí, chama. Después uno está ahí y tú estás ahí pensando, ¿qué carrizo estoy haciendo yo acá? Ya saludaste a quien tenías que saludar. Porque también esto es otra cosa que he aprendido yo con mi carrera, ¿no? Sí creo que es importante de vez en cuando que te vean, ¿sabes? Pero tú también ser súper selectivo en los lugares a donde tú estás yendo. Si hay jefes, como que no se olviden, por lo menos en mi trabajo. No sé tú en el mundo de yoga hoy en día cómo se manejan estas cosas. Pero para que la gente sepa que uno existe si se presenta alguna oportunidad o qué sé yo. Pero llega un punto que cuando yo vine de Venezuela yo recuerdo que yo decía, no, tengo que ir a todo. Tengo que ir a todo porque me tienen que ver, porque tengo que mover las redes, porque eso genera contenido, porque quién sabe quién te está viendo, que quién sabe qué oportunidad. Y yo te juro, yo tengo más de 10 años viviendo aquí en Estados Unidos y yo creo que de ningún evento a mí se me ha generado ni una oportunidad de trabajo. Entonces, estás viendo, o sea, volvemos a lo mismo. Claro, pero me da ansiedad y sí, y sí, después sí se me genera. Pero no, Dani, que eso, olvídate. Mira, yo estaba el sábado así divina, tomando mi solcito y yo decía, esto es lo que yo me disfruto. Claro. ¿Qué es Fórmula 1 ni qué es Fórmula 1? Chévere. Yo ya viví la experiencia, qué lindo, qué chévere, qué bueno. Pero yo no tengo que estar yendo todos los años si no es algo que me apasiona. Estoy, sí. Sí, no sé. Yo sí, yo te veo a ti como mucho más chill en otra, en otra faceta de todo este proceso. Yo sí siento, y el otro, ayer lo hablaba como con mi familia, también cuando la gente se va de viaje. Entonces, por ejemplo, te fuiste a España, Guarebra, Madrid. Entonces, estás hablando conmigo y yo te digo, Vanessa, ¿y no te comiste la croqueta en Croquetalandia? Y tú me dices, no. Yo si fuera tú en ese caso, la angustia que me generaría de por qué yo me perdí la croqueta aquí, quién sabe cuándo yo voy a volver a España y todo esto, es una cosa. Y es como un fomo, es como un fomo raro de que quiero estar en todos lados, pero después me doy cuenta que no quiero estar en todos lados. Y no sé si es una consecuencia a mi carrera, es una consecuencia de mi personalidad que veo las redes de la otra gente y yo no sé, todo el mundo se ve tan feliz, pero yo sé que eso no es así. Porque cuando yo estoy allí, yo veo que la gente no está pasándola tan bien. ¡Es mentira! ¡Es mentira a toda esa gente que está sonriendo y que está gozando tanto en esas cosas! Es un, o sea, vamos a la realidad, que es la realidad, ¿no? El tema de las croquetas. ¿No te comiste la croqueta en Croquetalandia? Y tú te metes y tú dices, coño, y te metes en el Instagram y ves el lugar bellísimo. Llegas a Croquetalandia y es un rancho. Y es pésima la croquet, sí, es verdad. Y pero entonces, ajá, o sea, entonces a mí me ha pasado así con eventos. Me invitan para eventos y yo los veo por las redes sociales y yo digo, ¡guau! Lo que me perdí. Lo que me perdí. Entonces viene el año siguiente y yo digo, no, yo este año voy a ir. Y yo llego y digo, ¡chimbísimo! La gente solamente para la fotico, o sea, todo preparado para la fotico. Y tú ves y todo el mundo está con el teléfono, con un trípode y es para social media. Y ahí nadie está conectando, o sea, no es que ni siquiera hay un network ahí. No hay. Entonces. Pero yo sí, y esta es una discusión que tengo en mi hogar, que yo sí cuando voy a eventos y estas cosas, yo sí estoy con la cabeza en negocios. Yo es mentira que yo me disfruto en eventos. Te lo juro, porque siempre estoy pensando con quién puedo hablar, que así sea, voy a invitar a Vanessa a mi podcast, ¿me entiendes? Pero yo cuando voy a los lugares así, donde sé que puedo conectar con alguien que me sirva a mí o que yo quiero algo de esa persona, que sea súper interesada, sí, sí lo soy, no me importa. Pero es porque para mí eso es trabajo. Pero es que tú de repente, cuando vas para un evento, tú ya vas con la mentalidad, déjame ver aquí en entrevista, qué contacto puedo hacer, o sea, es distinto. Sí, bueno, pero igualito, igualito, no sé, eso no me ayuda para nada para yo disfrutar estos eventos. O sea, hubo una época en serio, esto lo he hablado con varias de las que me consigo en estos eventos, que al final para mí eso solo se vuelven como, bueno, como que tú estés aquí hoy, las excusas para yo ver a Vanessa con Calves porque no logramos cuadrar. O sea, tenemos un café desde el podcast pasado que tiene, no sé, yo creo que trae como dos años esperando, el café ya está frío. Pero es lo que te digo, o sea, me he vuelto como una excusa también para ver mis amigas, para pasar un rato chévere y tal, porque no me sale nada positivo. También esto, me parece que es chévere esta conversación que las tengamos porque creo que hay mucha gente que ve todas estas cosas en las redes sociales y añora eso y nada que ver. Hoy, que es el Met Gala, hoy es el Met Gala. O sea, estamos grabando el lunes. El Met Gala, la gente cuando te describe, los famosos, cuando describen cómo es el Met Gala, eso suena terrorífico. Eso son nada más esas escaleritas donde tú ves a todos esos famosos allí y después adentro te sientan en mesas. O sea, por ejemplo, tú eres mi plus one, nos van a sentar en mesas separadas, ¿ok? No puedes tener el celular. La comida es la comida que le da la cana a Anna Wintour, que no puede tener ajo, no puede tener cebollín, no puede tener... Entonces, ¿quién sabe qué se está comiendo esa gente? ¿Sabes? Porque no puedes tener sus hitos ni mal aliento en los dientes. Y todo lo que pasa supuestamente en la noche es que hay alguien que canta. Y ya. Entonces, imagínate tú esa vaina, que aburrido. Y la gente dice, me sentí incómoda, no sabía dónde meterme. Hay gente que dijo que no volvía más nunca de mi loato. Dijo yo, el nivel de ansiedad que se me generó ahí. Y la tipa dijo, me fui al hotel, me cambié y me fui a una reunión de alcohólicos anónimos. Imagínate tú el nivel de ansiedad y estrés. Pero es que estás viendo. Sí. Todo lo hacen para eso, para vender. Y yo entiendo, o sea, es como parte de un evento para vender algo. Pero no está vendiendo una experiencia. No. Para las personas que participan. Están vendiendo un producto para los que están consumiendo, que son todas esas personas que están viendo por las redes sociales. Pero quienes van, no viven una experiencia. No, no lo disfrutan. Te lo dicen todo el tiempo. El Zaheim Malik. O sea, te lo juro. Todos los años sale alguien nuevo. Y también se promueven unas cosas súper chingas. Pues es como que me acuerdo que a Kim Kardashian le cayeron a palos por decir ella lo poco que ella había comido y la cantidad de osempic que ella había ido para poder entrar a tal vestido con el que no se podía ni sentar, no podía ni respirar. Se me perforó un pulmón, pero valió la pena, ¿sabes? No, no. Entonces, es como poca gente se entera de todas estas cosas. Porque, claro, yo lo leo por mi trabajo y todo eso. Pero como que uno lo añora tanto. Bueno, a medida que he ido creciendo, lo añoro cada vez menos. Ahorita hice un viaje a Venezuela. Y, coye, yo de verdad sí le recomiendo demasiado. Y tú, eso sí, yo estoy clarísima que tú lo requete contra, ¿sabes? Pero los planes que son en naturaleza te reconectan mucho a ti, ¿sabes? Como que, y te das cuenta lo insignificante y basurita que eres tú en este mundo. Porque tú piensas, es que soy importante, soy único y repetible. Y va y ves un salto ángel que se fue de mi casa ahorita. Y ella, yo no soy ni una guacamaya. O sea, yo no soy nada en este planeta, ¿sabes? No sirvo para nada. Ni partícula, no somos nada. Eres nada. Entonces, cuando tú ves todo eso y no sé qué, como que sin querer, yo regresé de este viaje y se lo contaba a mi esposo. Y yo le decía, yo creo que ya, por lo menos el concepto que yo tenía de felicidad de hace algunos años, de yo quiero esto, quiero lograr tal programa, quiero lograr entrevistar a no sé quién. Porque, bueno, mi trabajo sí me parece súper divertido. Quiero ser invitada a no sé dónde y tal. O sea, es como que sí pasa, fantástico. Pero si no pasa, no me importa nada. Y también de este viaje regresé. Viste que María Gabriela Faría está grabando una súper película de los superhéroes. No sé si es como de, creo que es con Superman. Ella es la mala de Superman. Chau, lograr eso es durísimo. Hollywood, la cantidad de casting y tal. Entonces, yo apenas vi eso y dije, wow, qué fino, yo quiero eso. Entonces, yo después ahorita de este viaje dije, really? Si no, quiero eso. Exactamente, ¿sabes? Entonces, yo creo que tú estás en otro paso, que tú estás mucho más conectada. Y hiciste este descubrimiento, que lo estábamos hablando fuera de cámara, de esto que te gusta. Pues que descubriste el yoga y te enamoraste. Y ahí fue, pues. 100%. Y a medida que más lo estudio y más lo practico, más encuentro que es la realidad. O sea, que literalmente es una práctica que sí, que mueves el cuerpo. Pero es una práctica que te ayuda realmente a entender cuál es el propósito de la vida de nosotros acá. ¿Y cómo así, Vane? O sea, mientras que estás haciendo yoga, te estás haciendo todos estos planteamientos. O es la cultura dentro del mundo de yoga. Bueno, y me hace simplemente, o sea, por lo menos algo que yo me tocó leer este fin de semana, ¿no? Este, te decía así como que, ¿qué realmente eres tú, Daniela? Daniela, ¿qué no es ni tu título, ni tu posición social, ni tu color de piel, ni el color de tus ojos, ni el color de tu cabello? Ni tu trabajo. Ni tu trabajo. Claro. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Chiripiorca. No sé si te da. Sí, eso es. ¿Cuál es esa parte de ti que pasará millones de años y siempre va a ser eterna? ¿Qué te respondiste, Vanessa, para copiarme? No, te lo dice, es tu alma. Ah, es tu alma. Ok. Entonces, ajá, ponle así como, imagínate que es el alma, ok. ¿Cómo tú alimentas esa parte de ti que es tu alma? Y yo era así, yo dije, ay. No, pero tú sí, tú sí, tú sí. Claro, pero imagínate tú, o sea, yo jamás me despierto en mí y digo, ay, voy a hacer esto para alimentar mi alma. ¿De manera consciente? No. Entonces, después decirte qué cosas realmente tú puedes hacer para alimentar tu alma. Bueno, yo eso. ¿Qué piensas tú que podría hacer? Después de hablar contigo en algunas ocasiones, porque no me acuerdo cuál fue lo de la pregunta que me hiciste la última vez. Algo que te hace feliz. Me acuerdo, me acuerdo. Ajá, que te trae Joy. Ajá. Míjate, ve el bolsa comercial para hablarte de Whiplash, porque te tienes que despedir del modelo obsoleto de agencia. Whiplash te ofrece servicios ilimitados de marketing por un valor fijo mensual. Ya tú no tienes que buscar cuatro freelancers distintos para cumplir con una asignación, pasar horas entrevistando para reclutar, cotizando proyectos por proyectos sin incluir cambios o nuevas solicitudes. Esto es demasiado estrés para una sola persona, para un empresario como tú. Whiplash no trabaja por proyectos, sino que te asigna un equipo de diseño, de edición, desarrollo web, manejo de e-commerce y más para que cumpla todas las tareas necesarias bajo tu dirección. Así que ingresa a whiplash.com y consigue el equipo que siempre es necesitado con tan solo un clic o, bueno, agenda una llamada, si eso es lo que necesitas, conversar con una persona humana de carne y hueso. Ahorita, habiéndote dicho esto, también te recuerdo que existe Patreon, que allá abajo en la cajita de información siempre está el link para que tengas contenido exclusivo. Prometo hacer cosas nuevas, las estoy en este momento, ¿cómo se dice? Cocinando, pero eso está quedando Nene con mi amor, así que estén súper pendientes. Súmate una vez a la familia Chaucera, que hay muchos beneficios mientras tanto. Te quiero y seguimos con Manny. Yo sí me he dado cuenta, por ejemplo, yo he empezado a hacer espacio específicamente para mi familia y para mis amigos. O sea, agendado. Hago un espacio, no me importa quién voy a ver, pero yo una vez a la semana, tal cual, así, tengo un plan con alguien así. A mi mamá, también porque he leído unas estadísticas chimbísimas de después de que uno se muda de su casa. Pero claro, a veces lo hago como desde la ansiedad. Pero fíjate, leí la estadística de que uno, después de mudarse a casa de sus papás, en sumatoria por el resto de tu vida, lo que ves a tus papás es un año de tu vida. Y eso me dolió demasiado. Yo dije, yo no voy a permitir que esto pase. Entonces, ¿sabes? Me hago mi agenda para también compartir obligado con mi mamá. Pero para mí eso todo nutre mi alma, ¿sabes? Como que yo, después de haber compartido con mi mamá, bueno, hay días que me da estrés. Mamá, a veces me da estrés. Pero la mayoría de los días yo me siento bien conmigo, me siento apapachada con mi familia, el plancito de la playa que estábamos hablando, comer algo rico. Comer algo rico y tú de verdad disfrutarlo y tú de verdad planearlo y toda la cosa. O sea, hacerte como ese cariñito. Es que para mí las cosas así tan chiquiticas, he tenido experiencias demasiado memorables con la comida, por ejemplo. Yo creo que te lo conté una vez comiéndome un cannoli en Nueva York, enfrente del edificio Plancha. ¿Sabes que estaba ahí, Italia? Y no sé si sigue ahí. Me comí un cannoli que le dije a la tipa, hazme el cannoli que tú te comas. Y me acuerdo que era primavera, entonces te pegaba solcito, pero decía freí. Yo estaba sola. O sea, no es que estaba ahí, que estaba con la compañía. No, yo estaba solita. Me sentía así en mi solcito, me comí mi cannoli. Esa vaina estaba deliciosa. Y yo recuerdo eso como un momento de una caricia a mi alma. Entonces, esto sí, como dices tú, estoy sacando cuenta hoy en día de yo darme mis cariñitos. ¿Y por qué? Porque literalmente el alma se alimenta del amor. Y el amor, la única manera que llega a tu vida es cuando tú te lo comienzas a dar a ti. Pues si no, nadie va a venir y que es tu amor, Daniel. Es verdad. ¿No? Entonces es como que, ¿cuáles son esos actos que tú haces día a día y que tú realmente te regalas amor a ti? ¿No? Ese consentimiento, ese, ¿sabes? Ese apapache de ti misma, ¿no? Esas cositas que disfrutas. Y después decía que la otra manera de alimentar el alma es a través de la liberación. Y es liberarnos de todo eso. O sea, todas estas cositas que estábamos hablando. De quiero estar en este lugar porque entonces es el evento del weekend. O quiero tener esta cartera porque es la que está funcionando. O me quiero ir de viaje para acá y está al lado porque es el que está trendy. Y, ¿sabes? Y es como que todo lo que, ¿por qué tenemos que estar como amarrados a una tendencia, a algo que está fuera de nosotros? Cuando tú te comienzas a deshastrar de todos esos intereses materiales y todos esos intereses que realmente no te van a sumar nada a tu vida, es cuando tú realmente comienzas a darle a tu alma ese propósito. Y yo creo que ahí es donde reside el main goal de la vida, que es estar como en paz. En paz. Eso, cuando tú me preguntas hoy en día, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero paz. Porque para mí la paz es felicidad y todo eso. Yo sí creo que también hay un trabajo que hay que hacer con el tema de las personalidades. Obviamente yo sí soy bastante ansiosa y vibro como también en el medio en el que yo me desempeño. Y muchas personas no tienen que trabajar en lo mismo que yo, pero mi trabajo como que te exige estar todo el tiempo como súper activo y así. Y a mí yo no, me cuesta mucho entender y sacar la cuenta de qué es lo que verdaderamente yo quiero, qué es lo que te decía. Yo estoy tan bombardeada por tantos lados que me cuesta mucho. Me cuesta mucho meditar. Yo ahorita, por ejemplo, cada vez aprendo más y entiendo más acerca de lo necesario que es meditar. Así sea, 10 minutos al día. Chama y me siento y lo único que pienso es tengo que hacer esta llamada porque se me va a olvidar y es importante hacer esta llamada, ¿sabes? Claro, pero de repente sentarte a meditar no funciona para ti, pero de repente te vas y te echas una caminada. Sí. Y de repente te funciona, ¿sabes? Bueno, vas viendo otras cosas, vas viendo, no sé, la gente corriendo, los carros pasando, pero tú no estás pensando en... En eso que te estaba en el tuki-tuki. En tus cosas. Ajá, ajá, ajá. En el, ¿sabes? ¿Cómo desconectar? Buscar una forma de desconectar. Eso, o sea, literal meditar es buscar esa manera de apagar como esos pensamientos que tenemos ahí como atormentándose en la cabeza y como slow down. Bueno, para mí es el cine, para que tú veas. Bueno. Las películas, en el cine, o sea, porque en la casa sí no me logro desconectar 100%, pero siempre lo he entendido. He entendido en los lugares donde yo me siento como un poco papá frita que no puedo resolver, por ejemplo, los aviones. La gente odia viajar sola. A mí me encanta viajar sola, porque cuando tú estás viajando sola, tú estás tranquilo, tú dices, no puedo resolver nada en el celular, no puedo hacer nada. O bueno, yo meto el paro de que no puedo resolver nada en el celular, es una mentira que me he hecho, pero sí me desconecto y como que me entrego al viaje y así no puedo hacer nada y veo la película y me duermo y me como algo rico y me compro 300.000 chucherías. O sea, es como un consentimiento, una cariescita a mi alma cuando viajo así. He descubierto una que otra cosa que me desconecto así, pero no me puedo ir de viaje todo lo mismo. Bueno, pero es justamente eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo trasladas eso a tu vida? Y es a través de la disciplina. Porque obviamente, imagínate tú, o sea, qué difícil es sentarme o salir a caminar, sabes, con el libre propósito de que yo tengo 1.500 otras cosas que hacer. Sí, sí, sí. Todo es una disciplina, o sea, sabes que no, yo me voy a tomar mis 20 minutos hoy y yo me tengo que caminar y el primer día va a ser feliz, el segundo día es una ladilla y el tercero te dices, ay, otra vez esto, pero después tú comienzas a ver los resultados de esa constancia que tú haces en tu vida y es donde merece la pena. Estoy de acuerdo. Una, tú me dijiste aquí en el podcast que la disciplina es como lo primero para el self-care, que lo habías leído no sé dónde, que hago no sé qué, que no sé qué charla. Pero 100% es así, 100% de quererte, es lo primerito y es verdad. O sea, yo me doy cuenta lo contento que uno está cuando algo que se te convierte en un hábito y es un hábito que es algo positivo, que además tú le empiezas a ver los resultados. Por ejemplo, mi relación con el ejercicio siempre ha sido una papa y desde que empecé a ser fijo, así sea, 45 minutos de ejercicio, que yo sé que es una tontería, o sea, voy con puras señoras de 80, no me importa. Estas vainas de circuito, sabes, así de puras señoras, no me importa. Pero lo he logrado hacer constante, como que siento que me estoy cumpliendo. O cuando comes, más o menos, por lo menos que comes saludable, súper saludable, cinco días a la semana y los dos últimos días al fin de semana me suelto la peluca. También estoy siendo como contenta conmigo, o sea, como que me estoy rindiendo cuentas como Dios manda. Y 100% de eso es así probado. Es que Dani, las cosas hasta tontas, o sea, sabes, el desmaquillarte en las noches antes de acostarte y dormir. El tubo en tu caso, o sea, yo te admiro, o sea, tú te cuidas demasiado, el protector solar, yo como por una cuenta. No, pero, o sea, tú tienes una disciplina que yo no la tengo y todo eso a la larga. Dar a un resultado. Obviamente. Sí, 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 sí. Ay, chama. Bueno, no sé, nos tienes que dar 100.000 datos más de cómo uno descubrirse, todas esas cosas. Porque sí lo descubriste. Bueno, lo estábamos hablando fuera de cámara, pero lo recapitulo un poquito a ustedes. Esas preguntas que uno se hace o ese descubrirse, porque yo no sé cómo tú llegaste a la yoga. Pero te enamoraste tanto que hoy en día, yo creo que tu vida gira bastante, en torno 100% al yoga. 100%, o sea, es mi trabajo, es lo que me hace feliz, o sea, mire, yo creo que sabes qué pasa. Se combinaron muchas cosas en una sola actividad. Ok. Yo llevo a la yoga por una depresión, ¿no? Empecé a meditar, y entonces, bueno, la meditación me llevó al yoga, y bueno, junté las dos cositas chéveres. Después, yo estaba aquí dando coñazos al tiempo, estábamos haciendo todos los trabajos bien por haber, y ninguna era feliz, y nada me gustaba. Porque yo soy odontólogo, y eso era lo que a mí me hacía feliz. Y porque yo elegí estudiar odontología, porque a mí me encanta cuidar a las personas. O sea, es un tema que me da felicidad. O sea, estás pendiente de alguien y todo eso, es un instinto de mujer maternal que yo tengo, y como no tengo esposo, no tengo hijo, entonces, ¿sabes? Hay que dárselos, ajá, y no tiene la familia lejos, que es lo que me pasa también. Entonces, yo digo, ajá, ¿cómo yo saco todo este amor que yo tengo afuera para dar, ¿no? Entonces, hacía mil quinientas cosas, y yo no veía, ¿sabes qué es eso? No sentía esa retribución amorcito. Esa satisfacción, no la sentía. Y el yoga me da eso. Entonces, se combinaron como que todas mis alitas rotas que yo tenía por ahí, se juntaron todo, y se formaron estos alones gigantes como tipo de Victoria's Secret, ajá. Pero, claro, claro, es que es así. Entonces, o sea, yo doy una clase de yoga y cuida a mis alumnos, ¿sabes? Como la posición que tienen, los que no tienen. Después hay alumnos que se ponen un poquito como más en contacto contigo, te cuentan su vida, ¿sabes? Vas generando como estas conexiones y creando esta comunidad que es súper linda. Después, o sea, es un tema que, al igual que tú, o sea, a mí sí me gusta hacer ejercicios, pero yo encontré que haciendo una clase de yoga una hora al día, trabajo todos los músculos, de la cabeza hasta los pies, y estoy feliz. Suficiente, claro. Suficiente, o sea, me mantengo en forma. Después yo me di cuenta que yo antes hacía pesas. De acuerdo, sí. Y yo no me podía tocar la punta de los pies. Entonces yo digo, o sea, yo voy a llegar a los 100 años y ¿quién me amara los zapatos? Claro, claro, claro. Entonces, ajá, me da movilidad. Aparte, me ayuda con la cabeza. O sea, literalmente es una hora que yo no tengo el teléfono, porque no es como en el gimnasio. Si tú vas al gimnasio, tres repitaciones y agarras el teléfono, ves el Instagram, taca, taca. Sí, sí, sí. Aquí no. Aquí una hora no hay teléfono. O sea, desconexión de social media. Entonces, ¿sabes? Es una actividad que realmente a mí me funciona porque como que meto todas las cositas que están desbalanceadas en mi vida en una sola cajita. ¿Y cómo llegaste ahí? O sea, van, medite por la depresión, meditación, de meditación al yoga. O sea, te lo digo es para yo copiarme y para que le sirva a todo el mundo también como herramienta. Porque sí recuerdo cuando yo estaba grabándome de la universidad, yo me daba como un poco de ansiedad entender qué era lo que yo quería hacer y qué profesión iba a terminar desempeñando. ¿Sabes? Como tú y todo el mundo decía, bueno, muchas pasantías, ¿sabes? Como que probando y probando. Pero honestamente creo que la vida no te da para andar uno probando 300,000, 500 cosas todo el tiempo. O sea, tú tuviste, gracias a Dios, el privilegio. Pero entonces con todo esto que tú has, que tuviste el privilegio de conseguirlo rápido. Pero para una persona que está quizás buscando algo que quizás es eso que te pega todas tus alitas rotas y te hace la Victoria's Secret, ¿qué es lo que le aconsejaría? ¿Qué me aconsejaría? Es que justamente, mira, Dani, aunque tú no lo creas, yo me acuerdo, no sé, yo creo que yo tendría como 18 años, más o menos. Y yo le pregunté a mi mamá, ¿por qué hay niños que desde que son chiquitos saben lo que quieren hacer? ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! Y yo no sabía. Ni idea, sí. Yo tenía 18 años y yo no sabía. Sí, me pasó igual. Y que hay, bueno. Los dientes, odontología. Sí, pero imagínate tú. Pasé por 1,500 otras cosas que me gustaban también. O sea, quiero ser hermosa porque me gusta viajar, imagínate tú. Maestra, no sé, sabes, tú haces un poco de cosas que nos dicen. ¡Cien por ciento! Sabes, yo tenía amiguitos que, no, yo quiero ser chef. ¿Cómo? Seis años, chef. Y tienen 40 y son chef. Y tú dices, ¿cómo? ¿Por qué eso no me pasó a mí? ¡Cien por ciento! Yo no tengo la respuesta para decirte eso. Pero lo único que yo sí sé es que mientras más curioso tú estés, eso va a llegar a tu vida. Entonces, seguir probando, gente. Bueno, claro. El problema está que nos damos por sentado. Como que, ay, bueno. Yo estoy aquí, mi trabajo es mover este vaso de acá y para allá. Y bueno, yo lo voy a mover. ¿Qué ladilla? Y todos los días moviendo el vaso. Automatiza. O sea, yo creo que, ¿sabes? Como ese conformismo es donde nos estancamos, Dani. Nos estancamos en todo. Nos estancamos en querer crecer. Nos estancamos en querer tener más sabiduría. En querer tener más información. En vivir. Yo creo que esa curiosidad nunca se tiene que morir. No se tiene que morir. Y eso llega a cada persona en sus distintas edades y distintos momentos. Pero estoy segura que es el momento perfecto. Estoy 100% de acuerdo. Pero, bueno, al final lo que yo sí veo, porque yo sí estoy buscando como estas respuestas, ¿no? Y sigo también probando cosas. Pero, bueno, la vida no te da. O sea, te tienes que organizar demasiado bien y eso no es mi fuerte. Vamos a decir así eso. Pero sí lo que te dicen es como tomar el riesgo. Esa cosa que tú te, que lo tienes aquí, tal, tomar ese riesgo. Probar cosas diferentes, arriesgarte, ¿no? Y sin estar tan pendiente de ese concepto que tiene el entorno de ti. Porque eso también a mí a veces me frena. El que dirán. O el que la gente. Y sí, todo el mundo te dice, no. Los viejitos cuando están a punto de morir te dicen, haz todo y no piensas en el que dirán. Pero, bueno, son cositas difíciles un poquito de ir rompiendo. Tú rompiste varias. Pero un montón. Todas. ¿Sabes qué es que es dar? O sea, imagínate tú. Ok, chévere. Yo consigo el yoga, mi pasión. Pero da las clases en inglés, Vanessa. ¿En qué idioma? O sea, yo sabía decir one, two, three y ya. One, two, three. Claro, chama. No, vale, pero tú. Me acuerdo de mi primera clase de yoga. Entonces, la profesora, que es mi teacher, que la amo y la quiero, se llama Dawn. Ella me dice, te voy a dar una clase los viernes y va a ser yoga español. Ok. Pero verla transformando en spanglish. O sea, verla metiendo palabras en inglés. Ok. Para que vayas ahí a hacer otra transición, claro. Ella es una belleza que me dio a mí ese espacio de esa hora. Claro, era un viernes a las cinco y cuarto, ¿sabes? Porque todo el mundo está pendiente del after office. Sí, sí, sí. Pero yo dije, no, yo lo voy a chepichar. Y yo me acuerdo yo dando mis clases en español y metía dos o tres palabras en inglés. Ahora sabes cómo es la clase, ¿no? En inglés con tres palabras en español. Qué chévere, Vane. Dani, o sea, a mí me... Me supo. Te supo. Porque si no... No avanzas. No lo hubiese intentado nunca. Claramente. Me hubiese yo, o sea, cerrado. Y digo, no, imagínate, yo no voy a dar una clase de inglés porque mi inglés es cero uno. Es que se tiene ese miedito. Además que ahorita seguro tú te sientes como más valiente porque como te fue bien en esa, en esta, en esta travesía que viviste, cualquier otra cosa que se te plantea en la vida que sea como medio parecido a esto, tú ya te sientes que tienes con qué. Dani, pero es que no es que siento que tengo con qué. Yo misma a veces me autosaboteo, ¿sabes? O sea, de repente que si voy a una clase, a otra clase, a otro profesor y los escucho ellas hablando como, ¿sabes? Que dan como estos ensay bellísimos que yo todavía no tengo como esa habilidad como de expresar como mis emociones tan profundas en inglés, sino yo puedo decir algo como cosas básicas, frases, chin, chin, chin. Pero de repente esas cosas que tú tienes en español que te salen del corazón. Que estás sintiendo en el momento. Claro, o sea, ponerlas en palabras en inglés para mí yo no las tengo. Entonces yo me saboteo y digo, verga, que mis clases son una mierda. Pero es mentira. O sea, soy yo. Soy yo tratando de, ¿sabes? De sabotearme. Y sí, me pasa constantemente, pero yo no me dejo. No te dejas. No me dejo. Yo le echo pichón. Y imagínate tú, a veces yo estoy en la clase. Ya no me ha pasado tanto, pero me pasaba fulísimo. Yo decía aquí que, este... Bring your hands to the... To the... ¿Tú de qué el tobillo esto? ¿Cómo es que se dice en inglés? Y yo me quería morir en ese momento. Ya después de ir para adelante, la clase malísima, porque yo me tranqué. No, yo ahora me hice nervio. Solo te estás concentrada en eso. Yo ahorita me olvido. Y yo le digo, bring your hands to the... ¿Cómo es que es esto aquí? Eso, el waist. Se pone la mano aquí. O sea, cintura en español. Para aprendemos otro. Y ya, yo me hago un chiste con eso. Y ya, y la gente se ríe. Estamos todo bien. Qué chévere. Ana, que le dices ya tu vuelta ahí. Sí. No sé, como arriesgarse uno, hacer como unas cosas. Es como que si no te atreves a hacerlo, si no los cometes, los errores, entonces, ¿cómo pruebas? Cien por ciento. Exactamente. Nunca vas a estar perfecto para que lo hagas. Y siempre va a haber alguien mejor que tú. Esto también lo entendí. Cien por ciento. Y siempre, siempre, nunca vas a sentirte que estás cien por ciento ready. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer los podcasts, esto yo lo hablaba con Mariela. Yo le decía, ya, quiero comenzar. Ya, ya. O sea, te estoy hablando el primerito. ¿Por qué? Ajá. Y Mariela me dice, pero no tenemos esto. Y yo le digo, Mariela, no me importa. O sea, yo lo quiero sacar y después uno va ajustando y apretando tuercas. Pero, claro, lo hago en algunas áreas de mi vida y todavía tengo que trabajarlas en otras. Mira, te voy a parar acá y esto lo vamos a seguir hablando en Patreon. Porque ahorita existe una sección que se llama Show Consejo, ¿vale? Ok. Entonces nos mandaron una carta. Y mira, soy mala por donar la ropa vieja de mis hijos a la caridad en vez de dársela a mi exesposo para su hija. Mi ex me engañó. Su hija de cinco años es el resultado. Me divorcié de él una vez que supe que me había sido infiel. Él tiene nuestros hijos de 13 y 15 cada dos semanas. La madre de su hija no está presente en su vida. Así que él la tiene en custodia exclusiva. Ha intentado involucrarme en la vida de su hija y yo me he negado. Nunca he conocido a su hija y eso así simplemente me conviene. Mi ex tiene problemas financieros y me ha pedido ayuda varias veces con dinero. Pero me niego. Nuestros hijos están principalmente conmigo. Así que lo que más haría es enviarles algo de comida cuando se van con su padre. Mi ex quería toda la ropa vieja de los niños que estaban almacenados en mi casa, pero decidió donarla a Goodwill en lugar de dársela a él. Él volvió a preguntar por esta ropa y le dije que ya las había donado. Me llamó egoísta, rencorosa. Me dijo que podía haber ayudado a un niño. También afirmó que nuestros hijos me habían pedido en su nombre que lo hiciera y que yo como mujer había sido cruel con ellos y con su mismo papá. De hecho, los niños me ayudaron a donar la ropa y mi hija guardó algunas prendas para hacer algo nuevo con ellas. Así que sé que no están enojados conmigo por no dárselas a su padre. Pero ha estado enviándome constantemente mensajes casi a diario desde entonces para decirme que soy un demonio y por hacer esto. ¿Soy yo la mala en esta historia? ¡Wow! Yo leo esto y yo, bueno, busqué respuestas porque son cartas que yo consigo en internet. Yo busqué respuestas y alguien decía, quizás es mezquino, pero no eres el malo. Él te engañó, por lo tanto es su problema. Otra, no, no eres el malo. No es tu hijo, no eres responsable. Dile a tu ex que él puede hacer algo por su hijo como encontrar un mejor trabajo o demandarle a la madre por pensión alimenticia. Pero él se hizo de la cama él solito. Y esta, ayudaste a un niño, puso, simplemente no el que tu ex quería. Es interesante, no sorprendente, que él se sienta con derecho a las cosas de los demás. Entonces eso es lo que dice la gente. Quiero escuchar, ¿qué dice Vanessa? Mira, me pones en una situación difícil, ¿no? Porque, claro, porque, imagínate tú, o sea, sabes, como que yo estoy aquí ahorita aquí contigo y, no sé, tú me hiciste una vaina que yo no te voy a perdonar. Yo estoy aquí tomándome este vasito de agua y tú me dices, ¿vale? Me das agua y yo... Sí, no sé. Entonces, ¿tú eres rencorosa? No, yo era. Eras rencorosa. Sí, ahorita cero, Dani. O sea, yo creo que, o sea, yo no la critico, entiendo su proceso. Claro. O sea, ella ayuda a otros niños, sí es verdad, pero si tú tienes la oportunidad, si alguien te está pidiendo ayuda y tú se la puedes dar, ¿por qué se la vas a negar? También es que... ¿Cuál es la razón de negársela? Que ella no lo ha perdonado. Entonces, ella, si es mala, o no es mala, no es un tema de mala, ella no ha llegado al perdón. Claro. O sea, eso de titlar a la gente de mala, no ha llegado al perdón. Si estuvo bien o estuvo mal, también, o sea, no, ella tiene sus razones, pero la realidad es esta. La realidad es porque tú vas a negarle la ayuda a alguien si tú se la puedes dar. Claro. Lo que pasa es que lo que ponían ahí de ejemplo, pues, como que, no, yo terminé ayudando a alguien, no la persona que mi ex quería que yo ayudara. Claro, pero te está pidiendo una ayuda directa, o sea, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Por qué negar una ayuda? Para castigar, porque no te he perdonado, porque no he pasado a la página. Entonces, es lo que te digo, o sea, es un problema de ella, de que ella tiene como que sanar, ella. 100%. Yo también, sí, o sea, como que para mí todo se remite al perdón, como que ella no lo ha perdonado, y como no lo perdona, no le da la gana de ayudar. Porque sí conozco gente que les han hecho cosas muy chimbas en relaciones, pero que están ellos felices, están en otro momento, o no sé, también te habrá pasado a ti. A mí, por ejemplo, sí me ha pasado que he tenido situaciones donde ya yo perdoné quien me haya hecho algo que en ese momento yo me sentí mal, y ya pasé la página. Mira, yo sí creo que yo no soy rencorosa, creo que mi cerebro toda la vida me ha protegido demasiado de esto, y yo olvido muy rápido. A veces ha sido positivo, a veces no está positivo, porque entonces me vuelven a hacer la misma maldad dos veces, pero yo sí perdono, pues como que yo no me gusta quedarme así pegado. Honestamente, no. Yo tampoco perdono, pero yo no le estoy diciendo a ella que sea la mejor amiga del esposo, ¿me entiendes? Claro. Del ex esposo, y que, ¿sabes? Y que, ajá, sí, vamos a crear la línea juntos. No, no, no. O sea, yo te perdono, tú en tu camino, yo en el mío. Si tú necesitas de mí y yo puedo ayudarte, aquí voy a estar yo. Ay, no sé, Vanes. O sea, como que a mí, esto también, ¿sabes? Bueno, yo creo que ya nos tenemos que mudar a Patreon, vamos a seguir hablando de esto en Patreon, ¿ok? Los quiero, muchachos. Miren, Vanessa tiene su libro, que yo lo tengo en mi casa, y ya me lo tenía firmado, porque dices, ah, lo voy a llevar. No, pero ya lo tengo firmado, entonces, ajá. Pero bueno, yo los pongo ahí abajo, el link del libro de Vane. Vane da clases de yoga fabulosas, síganlas, porque sus redes sociales son una cosa demasiado obvia. Tú nada más la ves a ella, la envidias, primero le vas a envidiar el cuerpo, después le envidias su disciplina para hacer yoga, después le envidias muchas cosas, pero bueno, te alegras porque miren a esta mujer qué cosa tan bella es. Te quiero mucho, los quiero mucho, nos vemos la próxima. Besitos. 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 Gracias.